Una anécdota que él hacía a veces, y que cuenta cuando él trabajaba en un boletín anarquista, en un periódico anarquista en Francia, en su juventud, antes de ser famoso, estamos hablando, en el que, entre otras cosas, sospechaba de corrector, corrector de estilo, que por el cual explicaba corrección ortográfica, corrección de estilo de escritura también, y llegó un momento en que algunos compañeros se hartaron de sus correcciones, él corregía, y un día en una discusión, en un debate, en una asamblea de ese periódico, le dijeron que basta, que no querían más eso, porque para un anarquista la ortografía y la sintaxis no importaban, porque era anarquista. A lo cual él no estaba de acuerdo, y a partir de ahí él siempre lo cuenta como el momento de Kiev en donde se separó de la militancia anarquista, y siguió manteniendo su idea, su idea de anarquista, pero desde una postura un poco más, quizás cerrada socialmente, o de la militancia. Tanto es así que lo llevó años después a escribir canciones en las cuales, por ejemplo hay una canción que se llama Le Pluriel, el plural, donde él de algún modo se burla de la pluralidad, de algún modo cae como una crítica a lo que en aquel entonces se veía el Partido Comunista Francés, y que tanto es así que se genera una discusión artística entre Brassens y otro conocido cantante francés que era Jean Ferrat, muerto hace poco, que le responde con una canción en su siguiente disco, porque él hace esa canción contra el plural y burlándose de las ovejas que siguen como un rebaño a un líder y todo eso, y Jean Ferrat le contesta con una canción donde reivindican por sesión, como dice él, las luchas populares. Entonces se genera un interesante diálogo entre los artistas ahí. Pero bueno, todo esto venía porque hablé de lo que era un poco su anarquismo, y se refleja en alguna de sus canciones. Y él creía que había un huá de con, como se dice a veces, un rey de los idiotas, le pongo yo acá, porque había que cantar una canción que yo traduje, de Brassens, que traduje hace unos años, y que originalmente se llama Le Huá, y es una canción que repite versos, pero la voy a cantar en español. Bueno, entonces a mí me gustaría que ustedes lo respondieran repitiendo eso que repite. Por ejemplo, les voy a explicar. Es fácil, ¿eh? La canción dice algo así. Sub dinastía, claro está. Y la gente tiene que decir, sub dinastía, claro está. Es solo eso. Y después dice, no caerá con facilidad. Y la gente dice, no caerá con facilidad. Y así con todos los versos. O sea, no hay melodía más rebocada que eso. Hay un estribillo que yo voy intercalando, y nada más, ¿ok? ¿Sí? Vamos a ver el proyecto. Sub dinastía, claro está. Sub dinastía, claro está. No caerá con facilidad. No caerá con facilidad. Es muy poco probable que caiga el ruido de la idiotez. El monarca puede dormir sin pensar en el porvenir. Sin pensar en el porvenir. Es muy poco probable que caiga el rey de la idiotez. Es muy poco probable que caiga el ruido de la idiotez. Es muy poco probable que caiga el rey de la idiotez. Es muy poco probable que caiga el rey de la idiotez. Es muy poco probable que caiga el rey de la idiotez. En España bien puede ser. Es muy poco probable que caiga el rey de la idiotez. Es muy poco probable que caiga el rey de la idiotez. En España bien puede ser. En España bien pueden ser, que el franquismo pierda el poder, que el franquismo pierda el poder, pero es poco probable que la guerra y el aire obres. Los ingleses pueden quedar, los ingleses pueden quedar, sin corona hay que respetar, pero es poco probable que la guerra y el aire obres. Digo que eso ya sucedió, puede que haya revolución, puede que haya revolución, pero es poco probable que caiga el rey del aire obres. Pero es poco probable que caiga el rey del aire obres. Pero es poco probable que caiga el rey del aire obres. ¡Bravo!